¡Muevo! ¡Equipa! 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 Así que quieres saber cuál es la mejor escopeta de combate, esta o esta, pues mira yo te voy a contar en un vídeo de 10 minutos con anuncios cuáles son las principales diferencias de... ¡Oye! ¡No! ¡Sí! ¡Es igual! ¡Es igual! Y este era el tema del vídeo, pero pues como encontré una cosa muy interesante y necesito llenar 10 minutos, vamos de plazo a ver cuál es la mejor escopeta de la temporada. También ver las diferencias entre la escopeta antigua y la nueva. ¡Sí! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡No exactamente! ¡No exactamente! Aunque parezca que sean iguales por la información que nos da el juego, como ven nomás hay una diferencia de 1 o 2 de daño, este daño solo se ve reflejado en el body shot, como por ejemplo verán aquí, la diferencia de 1 o 2 de daño solo es en body shot, porque en headshot el multiplicador de la cabeza es diferente en ambas armas, en la antigua el multiplicador de la cabeza es de... más o menos de un 130% y en la nueva el multiplicador de la cabeza es de... ¡151%! otra diferencia es que la escopeta nueva en color gris y verde matan un disparo menos que en la anterior, ya en la escopeta azul ambas matan de 3 disparos a la cabeza, pero una se queda con 3 menos de daño que en la otra, ya en el color morado y dorado no hay una diferencia significativa, ambos matan en la misma cantidad de disparos y la diferencia de daño es minúscula de 2 puntos o algo así. Y la escopeta mítrica de megalodons, sinceramente no vale la pena, el hecho de que tenga mira te limita bastante, ya que a mí al menos me gusta apuntar sin mira con este tipo de escopetas, no desde la cadera sino apuntando pero sin tener mira, al final de cuentas es un poquito más de daño que siempre sirve ¿no? pero pues si te molesta mucho lo de apuntar con mira, simplemente usa la escopeta dorada, a fines prácticos casi va a ser siempre igual, porque tarda lo mismo en matar que su versión dorada, 3 disparos. Ah y el rango máximo de las escopetas es de 59 metros, ni la nueva, ni la vieja, ni ninguna de las escopetas puede sobrepasar ese límite, si estás a 60 metros no vas a dar, si estás a 59 metros vas a dar. Todas estas pruebas fueron hechas con muñequitos de 250 de vida, es decir, modos en construcción, pero si quisiéramos verlo en el modo con construcción, la escopeta dorada actual mata de 2 tiros, mientras que la escopeta dorada anterior necesitaba 3 tiros a la cabeza para poder matar, se queda muy cerca pero no llega a los 200 de daño. Ah y la escopeta mítica también mata de 2 tiros, aunque con un margen mucho más amplio, se queda el objetivo a 20 de vida en modo sin construcción y en el modo construcción lo deja con pues 10 en el sol, así todo. La escopeta azul y la escopeta morada nueva matan de 2 tiros a la cabeza en el modo con construcción, mientras que la versión azul y morada de la antigua escopeta necesitan 3 tiros, se quedan como a 10 de daño para matar. Por cierto, obviamente hay que apuntar a la cabeza, gracias a que le aumentaban el daño a la cabeza a esta escopeta por su mira muy chiquita, su largo alcance y que puedes meter unos hechos así bien rápidos, creo que se supone que esta escopeta esté hecha para premiar a la gente que quiere dar headshots, pero que no quiere usar la otra escopeta porque dispara muy muy lento. Por cierto, estos son los tiempos de recarga de las escopetas de combate. Por cierto, el daño a estructuras es el mismo, en la versión legendaria de la escopeta y la mítica pueden hacer algo bien chistoso que es romper estructuras recién editadas o recién colocadas de solo 2 disparos, 3 a veces con el caso de la legendaria y 2 en el caso de la mítica y como esta escopeta es spameable a morir, puede que le metas un putazo al wey que está atrás o lo sorprendas de ah, me rompió una pared, ah, no puedo poner otra con 0 de ping, ah. El punto es que tienen un gran poder para destruir estructuras que están recién puestas, así que capaz puede sorprender a alguna crota persona con mucho poder al bañir, podrá sorprender al super al bañir legendario para poder entrar en su cubito y partirle su jeta. Creo que ya, creo que ya dije suficiente de la escopeta porque ya dije todo lo que se puede decir. En conclusión, la escopeta de combate 9 vieja es igual, es igual. No, pero ya en serio, si son iguales, la única diferencia real es que la nueva tarda un poquito más en recargar y con el accesorio tarda menos, obviamente, y que tiene un multiplicador de daño en la cabeza mayor. Esas son las únicas diferencias, ahora que ya tenemos eso bien puesto vamos a ver las demás escopetas. No va a ser una revisión tan a fondo, pero sí vamos a probar algunas cosas. Comparando también el daño de headshot que tienen las escopetas actuales serían. Voy a usar la versión gris de todas las escopetas, aunque la escopeta de Oscar creo que es la única escopeta que es de ese tipo en el juego y está solo en mítica, pero para testear me va a servir un poco para compartir. Primero la escopeta de Oscar que hace 61 del año, de headshot hace 101 y tiene un multiplicador de 169%. ¡Wow! Ahora probaremos la de combate que hace un daño de 61 al cuerpo, 92 a la cabeza y tiene un multiplicador de 150. Parecerá que es peor que la de Oscar, pero aquí la principal diferencia es que tiene una presión y un alcance mucho mayor. La de Oscar tienes que estar pegado para poder hacer ese daño. La escopeta de Cerro hace 76 de daño, 114 a la cabeza y tiene un multiplicador del 150% también. La escopeta de Corredera de Martillo hace 85 de daño al cuerpo, 157 a la cabeza y tiene un multiplicador de 1,84% y ahora vamos a ver la cadencia de disparo, que aquí seguramente alguno de ustedes se sorprenda con lo que va a ver. ¡Yo me sorprendí! ¡Dije, guavos! La escopeta automática de Frenesí de Oscar tiene una cadencia de 2,2, dispara muy muy rápido la verdad, obviamente es súper imprecisa. La escopeta de Corredera Martillo tiene un... ¿Qué nombre es ese? Tiene una cadencia de 0,7. Dispara lentísimo, Dios mío. Creo que puedo acabar de decir esta frase de esta forma antes de que se acabe de disparar. ¡Lo hice! La escopeta de guarda y la escopeta de combate disparan igual de rápido a 1,7. Teniendo esta información me gustaría comparar más estas escopetas porque hay algunas cosas que tengo que testear. Ok, ya teniendo toda esa información hay unos pequeños datos que tengo que dar. Por ejemplo, la escopeta de combate verde en el modo con construcción mata siempre de 3 disparos y el threshold de 200 de daño se rompe con la escopeta azul. Mientras que la escopeta de Cerbero desde la calidad gris en modo con construcción mata de 2 tiros a la cabeza. Y se rompe el threshold con la escopeta de Cerbero dorada que mata de 2 tiros a la cabeza. En el modo sin construcción. Mientras que la escopeta mítica de combate necesita también 3 tiros. Obviamente la mítica de Cerbero también mata de 2 tiros porque pues tiene más daño. Y si se lo preguntan, obviamente la PAM necesita más de un disparo para matar. Ya no hace 200 de daño. Así que siempre les recomendaría llevarse un fusil con ella porque obviamente no van a esperar a pegar el segundo tiro teniendo escopetas que te matan en ese transcurso. Y la escopeta de Oscar mata de 2 tiros también. En ambos modos mata de 2 tiros. Mi conclusión con las escopetas es la siguiente. Si quieren gastarse el oro y comprarse alguna escopeta mítica. La escopeta de Oscar que está por aquí por el mapa. Pueden conseguirla si les gusta. Si no pueden ir con Cerbero pero obviamente la de Cerbero solo tiene 3 balas. Así que si le tienen miedo al éxito. Si están jugando en duos, squads o le tienen mucho miedo porque sienten que van a fallar las balas. Siempre pueden utilizar la escopeta de combate o una versión dorada de la de Cerbero. Pero obviamente como en los modos de duos, tríos y squads hay mucha gente. Lo mejor sería llevar una escopeta con más balas. Es decir que la escopeta de combate, la escopeta de Cerbero con 5 balas. Es decir que la versión mítica no porque esa solo puede tener 3 balas. Y la escopeta de Oscar son buenas opciones en duos, tríos y squads. Obviamente estas recomendaciones para solos o duos que es lo que la mayoría de la gente juega. Les recomendaría la escopeta de Cerbero dorada. La escopeta de Cerbero mítica aquí ya no hace tanto problema pero siempre que la lleven, lleven un fusil porque seguramente se vayan a quedar sin balas. La escopeta de Oscar claramente sigue siendo una buena alternativa. Y la escopeta de combate también sigue siendo una buena alternativa. Obviamente teniendo en cuenta los 3 holes que vimos ahora. En modo con construcción, la escopeta de Cerbero gris y la escopeta de Cerbero verde siempre van a ser mejores hasta el combate gris o el combate verde. Al menos que en serio, en serio necesites ese rango extra que yo no lo veo así porque en el modo con construcción siempre puedes usar tus materiales para rushear a la gente para estar más cerca. ¿Por qué es esto? ¿Por qué son mejores? Porque matan en 2 tiros. Y la escopeta de combate gris y verde matan de 3 tiros. Y esto solo se nivela hasta la escopeta de combate azul que mata de 2 tiros también. Hay que recordar que la escopeta de combate y la escopeta de Cerbero disparan a la misma velocidad. Obviamente esto es si no estás en dúos, tríos o squads porque obviamente tener un cargador más chiquito te va a joder un poco. Aunque todavía las puedes usar en dúos, aunque en tríos o squads estás un poquito más jodido si te llegas a encontrar a más de una persona porque vas a necesitar esa recarga. No quise hablar mucho de la escopeta de Oscar porque sinceramente parece ser la mejor solución a todos los problemas. Tiene un cargador amplio, tiene mucho daño y mata de 2 tiros también. Pero el problema es que solo hay una por partida. Y sinceramente a mí al menos no me gusta usar este tipo de escopetas por el rango. Pero el modo con construcción no debería haber tanto problema. En modo sin construcción la escopeta de Cerbero morada para adelante, es decir la dorada y la mítica también, matan de 2 tiros. Y la escopeta de combate ni siquiera en su versión mítica llega a matar de 2 tiros. Así que la lista más o menos sería así. Ok, la lista de construcción quedaría así. Hasta el fondo del barril la de combate gris porque necesita 3 tiros para matar. Y es la única escopeta que necesita 3 tiros para matar en esta season. De aquí en adelante tuve un pequeño problema porque todas las escopetas matan de 2 tiros, sin excepciones. Así que en esta temporada yo diría que lo mejor de todo sería una escopeta de combate en el modo con construcción. Ya que la única diferencia real, porque disparan igual de rápido ambas, es la distancia en la que puedes poner el daño y la precisión con la que puedes ponerlo. Así que la escopeta de combate para mí al menos es la mejor escopeta indiscutiblemente en construcción solitario, en construcción con dúos, en construcción en tríos y en construcción en squads. Sinceramente siento que es la mejor escopeta simplemente porque cumple lo que la escopeta de Cerbero no puede hacer. Tiene un buen cargador. Eso solo es eso, porque literalmente matan de la misma cantidad de balas. Y aunque la escopeta de Oscar dispare más rápido, prefiero la escopeta de combate. Y la razón por la que la prefiero es porque la escopeta de combate es más consistente que la escopeta de Oscar. Luego me pasa que voy caminando a salir con la escopeta de Oscar y de repente hago 20 de daño porque Jesucristo lo dijo y con la escopeta de combate eso no pasa. Porque pues el punto es muy muy chiquito. Aquí es cuando se distancian los dos modos por el 50 de vida extra. En el modo sin construcción, al tener el 50 de escudo extra, las escopetas ya no matan en la misma cantidad de balas. Aquí la escopeta de combate nunca mata en menos de 3 balas. Y la escopeta de Cerbero mata de 2 balas en morado para arriba. Entonces me dirás, wow, la escopeta de Cerbero, morada, dorada y mítica van a ser las mejores escopetas en esta temporada en el modo sin construcción. Y yo te diré, jaja, caíste en mi carta trampa. Porque realmente no es así. Tanta área abierta beneficia mucho más a la de combate. Por el hecho de que en ese rango la escopeta de Cerbero pierde bastante más daño y con la de combate puede ser mucho más preciso. Entonces es una cosa bastante equilibrada. En cuanto a, ¿quieres tener la disponibilidad de poder petarle dos putazos a alguien y que este se autopapee? Buah, qué pedo con lo que acabo de decir. O quieres tener esa versatilidad de tener 3 disparos y poder estar desde más lejos. La única diferencia aquí es, uno, si te bajas al lado de un carro con alguien. Porque en esta temporada los carros sirven mucho. Vas a querer tener una escopeta de Cerbero porque vas a estar al lado suyo y vas a seguramente los puedas matar de dos hits. Si no vas a estar corriendo hacia la gente con eso, la escopeta de combate te sirve mucho más cuando quedan áreas abiertas o cosas así. Así que es más, ¿cómo juegas? ¿Te gustaría ir en coches? ¿Te gusta estar muy cerca del enemigo? ¿Vas a estar cerquísimas así, oliéndole las nalgas y le vas a peter dos escopetazos por el recto? ¿O te gusta jugar más calmado? ¿Quieres que los enemigos vengan a ti? Quizás tal. Ah, de verdad, nada de esto importa. Los carros están rotísimos y todas las escopetas no sirven para nada. GG. Al menos que te digo que alguien se baje del carro al lado tuyo y te meta dos escopetazos con la de Cerbero. La de combate sirve bastante. Además de que puedes pegarle a la gente que va volando por ahí con mucha más facilidad porque pues el diamond fallout y eso no sirve tanto, pero bueno. En conclusión, si vas a jugar a acercarte a la gente con los carritos, bajarte y dispararles, es mejor la de Cerbero morada para arriba porque mata de dos tiros. Si la escopeta de Cerbero no es morada, agárrala de combate. Y bajo estos mismos requerimientos, si en el área final te encuentras una escopeta de combate y el área es súper abierta, agárrala aunque tengas una escopeta de Cerbero morada porque la escopeta de combate te puede salvar la vida por eso. Pero eso ya lo debías de haber intuido. Ah, y obviamente la escopeta de Oscar también mata de dos hits a esa distancia, pero pues solo hay una por partida, es difícil de conseguir. Al menos que caigas ahí o te la encuentres con un pibe y obviamente estás muy limitado por el rango. Por la misma razón que no estarías jodido con la escopeta de Cerbero, estás jodido con la escopeta de Oscar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la escopeta de Oscar ya que también mata de dos tiros. El problema principal en este modo de sin construcción es que las áreas abiertas son muy grandes y te pueden papear desde mucha más distancia que la que tú puedes realmente hacer daño con esta escopeta. Por eso no la recomendaría. También hay que recordar que solo hay una por mapa y por eso estoy hablando más de las otras. Así que, ¿cuál es la mejor escopeta del juego? Pues, depende. ¿De qué? De nada, porque los autos están rotísimos y realmente está el tier list, no importa. No, pero ya en serio, la mejor escopeta del juego ahora mismo sería cómo planeas jugar. Ya como lo dije con anterioridad, si le vas a caer a alguien al lado con un auto y lo quieres papear de dos tiros, la escopeta de Cerbero es tu facilidad. Y si quieres hacerlo del carro pero aún así no confías en tu aim, la escopeta de Oscar, si la llegas a obtener y estás al lado de la persona, como deberías estar si te bajas del carro justamente al lado suyo, también sirve porque tienes mucho más cargador. Pero si no quieres hacer eso porque no te confías en tu aim, yo te diría que la escopeta de combate es para ti. Eso sí, mantente una distancia prudente porque obviamente vas a tener dificultades más que necesitas un tiro más para matar que las otras veces. Pero bueno, teniendo esta info, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería la mejor escopeta de esta temporada? ¿Cuál crees que es la mejor escopeta para cada modo? ¿Cuál es tu versión favorita de la escopeta? Obviamente mi conclusión se fue muy al choto, creo que me distancia mucho, pero con todos estos datos creo que ustedes pueden tener una información más o menos clara y ustedes hacerse una idea en sus cabezas de cuál es la mejor escopeta, cuál no es la mejor escopeta, cuál es la solución a esto, cuál es el mejor modo para cada tipo de escopeta, cuál no. Y así pueden ustedes decirme a mí, ¿cuál creen ustedes que es la mejor escopeta? Díganme, díganme, venga, venga, papeenme, papeenme, los reto, los reto. Con todo caso, gracias por ver, este video me llevó un chingo de tiempo, muchas horas, hasta hice un mapa en el creativo que sí, con todas estas escopetas para que ustedes puedan hacer los testeos si gustan. Aunque no lo voy a poner por ahí, supongo, porque todavía no sé cómo funciona bien el creativo, pero fue mi primer mapa en el creativo y estuve muchas horas haciéndolo. Entonces, si les gustó el video, no se olviden que se pueden suscribir y dar like, y pueden seguir mis otras redes, estoy intentando llegar a mil personas en TikTok para poder hacer directo, por favor, ayuda, ayuda, el algoritmo no me quiere. En todo caso, gracias por ver. Si quieren más info o cosas así que quizás se me olvidó poner en el video, pueden pasarse por los streams que hago todos los días en YouTube o en Twitch, y así pues podemos estar todos felices y si me quieren preguntar algo, me los pongo papiar en directo. Ustedes me pueden papiar en directo, quién sabe, los reto. En todo caso, gracias por ver, espero que se las hayan pasado muy bien, y los hice ver un video de 10 minutos con anuncios. No mentí al inicio del video, soy un gato tonto, pero bueno, suerte y tengan una bonita noche, y espero que ganen muchas, muchas partidas en el Fortnite. Gracias por ver el video.